Música ¡Vamos! 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 Hay que llegar hasta el segundo con el primero, ahí está el primero y el segundo viene aquí rápido y el segundo acaba aquí, tiene que llegar hasta acá ¡Eso! ¡Vamos! La primera, la segunda ¡Vamos! Cierra un poquito más las piernas ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Ya voy con ustedes Termino con ellos y sigo con ustedes ¡Hop Hebre! Cuidado ahí con eso ¡Siéntate! ya, ya, ya ahí, ahí nomás continuo, ahí nomás hace por tiempo la parada adelante está vamos vuelve atrás dale vamos, vuelve acá adelante ven ven adelante Vamos, adelante, aquí, adelante, acá, vamos Leni, acá Parece bien, eso es Ahí, ahí, ahí Vamos, vuelve a comenzar, parece bien, ahí, ahí no va a ver Eso, aquí, aquí, Leni Vamos Leni, en frente, en la mitad En frente, ahí está, en la mitad Vamos, ahí Métese ahí Métese ahí Dale Listo, llegan ustedes O pro para video O pro para video Valeu Métese ahí Métese ahí Métese ahí